Vamos antes a saber, a conocer, qué fue lo que dijo Álvaro Cabeza de Vaca sobre el tema de estos ataques hoy en Celaya. Y en León está conmigo mi compañera Carmen Martínez, que platicó con él hace apenas unos minutos. Carmen. Hola, ¿qué tal, Ben? Sí, buenas tardes. Tuvimos la oportunidad de platicar hace una media hora con Álvaro Cabeza de Vaca sobre este tema que acaba de ocurrir, las agresiones a los policías. Amanecimos con esta noticia, ¿no? Lamentablemente, como lo comentaba Luis, pues ya son constantes las agresiones, al menos en los elementos de seguridad pública del municipio de Celaya. En el municipio de León, pues bueno, es la primera agresión directa hacia un policía, pero pues es un asunto que preocupa a Álvaro Cabeza de Vaca. Lo primero que dijo fue que, bueno, los elementos de policía tienen, saben que corren el riesgo, ¿no? Que es un riesgo de trabajo salir a trabajar y saber si no regresan con vida o no. ¿No? Entonces manifestó que, bueno, esta es una de las consecuencias de trabajar en una corporación de seguridad pública. ¿La manera de alentar al reclutamiento policíaco de Álvaro Cabeza de Vaca? Digo, supongo que cuando estás en activo en un enfrentamiento, persiguiendo a unos ladrones o algo, hay ese riesgo. Pero cuando vas saliendo de tu casa a trabajar. Sí, porque en estos casos, en los de hoy, en general, en los casos que se han cometido en las agresiones contra policías, ninguno de ellos ha sido en servicio. Cuando ocurre un incidente en servicio, es diferente en una acción, atendiendo algún caso. Pero estas son agresiones directas contra las policías. Premeditadas. Y son ataques, como tal. Entonces, él nos da una hipótesis también, que cuando hay una agresión a un policía, es porque o es muy buen elemento, o es un elemento que tiene algún tipo de relación con el crimen organizado. O sea, o es bueno o es malo. O es bueno o es malo. Esa es la línea que da Álvaro para justificar estas agresiones. Si te parece, vamos a ver un pedazo. Nadie se escapa, entonces. Un pedacito a la entrevista. Creo que lo agarramos un poco en frío, Álvaro Cabeza de Vaca, porque sí son declaraciones, yo diría que están un poco imprudentes. Un poquito, sí. Las escuchamos, claro. Cuando vemos agresiones a un elemento de policía municipal, siempre nos salen dos hipótesis. O sea, de que el policía no estuviera haciendo bien su trabajo. Si esté siendo leal a la institución, o en otro sentido, que sea muy leal a su trabajo, muy perteneciente a la institución y esté molestando a los delincuentes. En cualquiera de los dos casos, el mensaje de la policía es estar unidos. Al final del día, para los policías, ellos diariamente exponen su vida. Es el combate a la delincuencia. Bueno, mantenernos unidos, mantenernos en comunicación y con mucha puntualidad, cada uno de estos casos se va a resolver. Bueno, me parece que lo primero que debería pasar es que el secretario de Seguridad Pública externara una condolencia. Claro. A los elementos de policía y a las familias de los elementos de policía que perdieron la vida. Y no empezar a soltar teorías e hipótesis por aquí y por allá. Lo segundo sería plantear que se va a investigar lo que está pasando. Sí, solamente lo mencioné al final como muy de manera leve esto de que se tendrá que investigar cuál es la situación. Pero primero hace sus hipótesis y después dice lo investigaremos. Dijo que no habrá alguna medida en particular o una recomendación en particular que hacerle a los elementos de policía, ni municipales ni estatales. Es decir, no se va a tomar ninguna precaución extraordinaria. Y también especificó que en el caso particular de Celaya, ya considerando las agresiones reiteradas a los elementos de seguridad pública, tiene la Secretaría de Seguridad Pública de su municipio, va a tener que hacerse una reestructura porque tienen una condición particular. Así lo mencionó él, no quiso entrar en qué detalles. ¿Cuál es la condición particular? Pues seguramente él no lo puntualiza como tal, no da no aonde en la información, pero dice que sí se va a tener que dar una reestructura integral de los cuerpos policíacos en el municipio de Celaya. Me imagino que cabrá dentro de sus hipótesis. No da no aonde en la información, pero dice que sí se va a tener que dar una reestructura integral de los cuerpos policíacos en el municipio de Celaya. Me imagino que... Perdón, tenemos aquí un ruido. Ya, solucionado. Sí. Te saco de balance esto. Bueno. Una de las computadoras aquí. Entonces, pues es la información que nos da Álvaro Cazaba que el día de hoy sobre estas agresiones, todavía sin demasiada información, cuando solicitamos el tema... A ver, ya había hablado de la reestructuración de la corporación de Celaya. Ya había hablado de la reestructuración. Nos recordaba hace un momento Javier Bravo, en la redacción, cuando preparábamos el noticiero. Bueno, el tema es por qué no se hace esta reestructuración. ¿Por qué se sigue hablando de que la corporación de Celaya tiene una situación peculiar, necesita ser intervenida a fondo, pero no se interviene a fondo? Sí, habló de esta reestructura hace aproximadamente un mes y medio, cuando inició la ola de violencia. Álvaro Cazaba, junto con el procurador Carlos Amarripa, ofrecieron una rueda de prensa en Celaya, cuando estábamos viendo el aumento de ejecuciones en León. Hasta esto fue tema de controversia o de plática, no por qué en Celaya y no en León. Y ahí fue cuando anunció que se tendría que dar una reestructura de todo el cuerpo de policía. Todavía no lo ha hecho, seguramente, no hay resultados al respecto, pero bueno, siguen las ejecuciones. Ya tan solo en esta semana, pues, vamos. ¿Esa parte la tienes también grabada? No, la parte de la estructura no. Bueno, estas notas ya con el orden y la secuencia correspondiente, las podrías leer en un momento más en la página de Sonofranca. Algunas ya están arriba desde que ocurrieron los hechos, otras se subirán en un momento más. ¡Gracias!